¡Ven! 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 ¡Ajá! ¡Lo va a todo de las 20! ¡Está gozando! Ya me voy a la noche y me voy a pasar Porque siempre se la pasa solita Viva y tan madura y tranquila Sin vida y sin complejo desastre Esa cosa es la hermosa la edad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto volgada Dentro de ella es una belleza Que ya no la niñita miró Que nunca se va a caer Nuestra hermosa la edad E la noche a nuestra hermosa la edad Esa cosa es la hermosa la edad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!